Bueno, buenos días, buenas tardes Quedó la hora en el que está viendo este video Bueno, estamos A que ingresen Hay algunos cambios, algunas modificaciones En el Me sigue Pero queremos que todo esté bien Ahora hay un donito Está interesante el donito Esta configuración sí que está Bien kawai Está lentido esta En configuración Buenos días, profesor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a desear un par de minutitos A que los demás alumnos Bueno, que ingresen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias. 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 Cuando vamos a empezar. A ver, pinares. Estamos viendo aquí que, chicos, pinares todavía no llega. No llega a pinares todavía. Gracias. 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 Sí, profesor. Ay, a mí, llegó la hora, ¿ya? Vamos a hacer falta preguntita nada más, pero vamos a hacer algo. Vamos aquí lo siguiente. A ver. ¿Quién descubrió la cultura de Aguanaco? A ver, Yasmin Vega. ¿Quién descubrió la cultura de Aguanaco? A ver, Yasmin Vega. Yasmin Vega, la una. Yasmin Vega, la dos. Eh, Pedro Cleza de León. ¿Cómo? Pedro Cleza de León. No, es Pedro Cieza, ya. Pedro Cieza de León. Pero más o menos tienes la idea, no te preocupes. Vamos a considerarte, ¿no? Vega, ¿no? Tienes que tener cuidado, ya. Mira, ahí estoy en cuarto grado. En cuarto de secundaria. A ver. En cuarto de secundaria, ¿no? El día no viene, mire. El día no viene. Ya. Vamos a ir. Seguimos. Ope. 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 El área no viene. Todavía no viene. Sí. Me viene. También hay... Ay, va que se casas. A ver, Clavijo, ¿estás aquí, Clavijo? ¿Clavijo? Sí, sí, sí. Clavijo, ¿cómo era la Sociedad de Aguanaco? A ver, Clavijo a la una, Clavijo a las dos, Clavijo a las tres, ¿a ver Clavijo? No, no. ¿Cómo era la Sociedad de Aguanaco, Clavijo? No. La Sociedad de Aguanaco era la cita de Aguanaco, era la cita, existía los grandes sociales, los dominantes y los dominados, dentro de los dominantes, dominantes, tenemos a los sacerdotes, los guerreros, y los dominados viene conformar el pueblo. Ya, este Clavijo. A ver, Pari, ¿estás aquí, Pari? Sí, profesor. A ver, ¿cómo era la forma de gobierno de la cultura de Aguanaco? ¿Cómo era la forma de gobierno de la cultura de Aguanaco? Era teocrática, militarista y colonizadora. Ah, perfecto, Pari. Teocrática, militarista, colonizadora. Ya. 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 A ver, Romero, ¿estás aquí, Romero? Sí, profesor. Presente. Ahí, Romero, la pregunta es la siguiente, Romero. En el próximo momento de Romero, ¿cuánto era sigues rezando? ¡Wow! Es algo nuevo, ¿ah? Ya está. Ya. A ver, ¿estás aquí? Eh, ¿cuál era el color favorito utilizado por las culturas de Aguanaco? ¿Cuál era el color favorito utilizado por las culturas de Aguanaco? El anaranjado, profesor. El anaranjado, exactamente, el traído Romero. ¿Cuál era el color favorito utilizado por las culturas de Aguanaco? A ver, Falcón, ¿estás ahí, Falcón? Falcón. A ver, mío, Falcón. Sí. ¿Estás ahí, Falcón? Sí, profesor. Falcón a la una. ¿Me escuché? Ah, sí, ya te escuché. A ver, Falcón. ¿Cuál es? ¿Cómo, cuál es este, la cerámica, no? ¿Cuál es lo que representa la cerámica de Aguanaco? ¿Qué representa la cerámica de Aguanaco? A ver. Hay un, hay un, este, vaso ceremonial que representa la cultura de Aguanaco. ¿Cuál es ese vaso? A ver. Diana Paola. Diana Paola a la una. Diana Paola a las dos. Diana Paola a las tres. ¿Tiene la respuesta, Diana Paola? El quiero, Diana Paola. Esto es, ni dudarlo, ¿no? El quiero es el vaso ceremonial. Es lo que representa. A partir de la cultura de Aguanaco ya se introduce dentro de la cerámica los vasos. Por eso, la cerámica, la representación de la cerámica de Aguanaco es el quiero, el vaso ceremonial, ¿ah, Falcón? Aquí. Aquí. A ver. Toche. Sí, sí. Está ahí, Toche, exactamente, Toche. A ver. Dios principal de Tiaguanaco Dios principal de Tiaguanaco Soche a la una Soche a la dos El Buracocha Exactamente Soche, Dios Buracocha es el Dios principal de Tiaguanaco Soche, ¿no? Soche por aquí Soche, ¿no? Girando la roleta vamos a ir Soche Soche, ¿no? Saucedo, Luana Saucedo ¿Estás aquí, Luana? Eso Ya A ver, Luana ¿Cómo fue ¿Cómo fue la escultura Tiaguanaco? ¿Cómo fue la escultura Tiaguanaco? ¿Megalítica y monolítica? Exactamente Megalítica y Monolítica Luana Saucedo A ver Yes, Ari A ver, Yes, Ari ¿Están aquí, Yes, Ari? Sí, profesor En la metalurgia ¿Qué metales conocieron los Tiaguanaco? En la metalurgia ¿Qué metales conocieron los Tiaguanaco? Oro, cobre y bronce Exactamente Oro, cobre y bronce Y está ahí, Castillo Ellos están bien afinados Están bien afinados Están bien afinados Nicol Medina Nicol Medina ¿Dónde está Nicol Medina? ¿Estás aquí, Nicol Medina? Nicol Medina Nicol Medina La una Nicol Medina La dos No, no está Nicol Medina Todavía no llega Bueno, hasta que llegue Le ponemos falta, pues Nicol Medina A ver Cáceres A ver Cáceres A ver Cáceres ¿Ya está ahí Cáceres? Sí, profesor Ya, Cáceres A ver ¿Cuáles son Las dos técnicas Agrícolas Ya Trabajadas Por los Tiaguanaco Hay dos técnicas Agrícolas Trabajadas Por los Tiaguanaco A ver ¿Cuáles son Esas dos técnicas Agrícolas? A ver Cáceres a la una Cáceres a las dos Cáceres a las tres Es el Guaru Guaru Y los Andenes ¿Ya? El Guaru Guaru Y los Andenes El Guaru Guaru Es una especie De pequeña zanja Que se les hacía Y los Andenes Se llevan Como una especie De escalera ¿No? Donde el agua Ya poco a poco Caía por todo ¿Ya? Ya está llegando La que está llegando En el minuto 18 A ver Pari No Parra Fidel Parra Están aquí Fidel Fidel Parra Están aquí Fidel 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 Parra Fidel A ver Fidel A la una Fidel Parra A las dos Vamos a ver Acá Yo no veo Fidel Tapa Dos Dos Tierra La pared Edison Y a mí La pared No está No está No está Fidel Parra Todavía no viene Fidel Parra Le falta Hasta que Venga Fidel Parra A ver Carlos Esmig Carlos Esmig A ver Están aquí Carlos Esmig No No está No está No está Carlos Esmig Todavía no llega No está No está Falsa Aunque no te veo Pero bueno Asumir Esa es tu Osa Oye Asumir Esa es tu Osa A ver Ya Pérez Seguimos aquí A ver Pérez A ver Descobridor De la cultura Aguari Pérez Luis Guillermo Lumbreras Exactamente Luis Guillermo Lumbreras Ayacuchano De corazón Él es el que Descobridor En el 69 La cultura Aguari Pérez A ver Aceredo A ver Yasmín Aceredo A ver Yasmín Tenemos la siguiente Pregunta Para ti Yasmín Estás ahí ¿No? Yasmín Sí Profesor Ya A ver Yasmín Eh Sí ¿Qué Es lo Que Destaca En la cultura Tawanaco Destaca El Quero Pero ¿Qué Destaca En la cultura Aguari A ver A ver ¿Qué Destaca Los tazones Y los Ceremoniales Exactamente Los tazones Y los Vasos Ceremoniales Ya No A ver A ver 10 personas ¿Estás aquí 10 personas Sí Profesor Hasta 10 personas A ver Tenemos la siguiente Pregunta Para Y 10 personas En lo que Respecta Aguari Nos dice Que es la fusión De tres Culturas Nos dice Que Aguari Es la fusión De tres Culturas ¿Cuáles Son Estas Culturas Jefferson A ver Jefferson A la Una Que Aguanaco Nazca Y Huarpa Que Aguanaco Nazca Y Huarpa Exactamente No La cultura Aguari Es la fusión De estas Tres Culturas Jefferson Guaman Ok Guaman A ver ¿Qué Está Cañón Está A ver Cristian ¿El Profe? Ya Digo Un momento Cristian Espero Espero Que sea Así Estás En vivo Y en directo Cristian Todos Los Fanáticos Se están Viendo Ya Vamos Aquí Al Colegio Vamos Acá Al Colegio Cristo Rey De Reyes Que Se están Viendo Los papás También De Cristo Rey Se están Viendo Se están Viendo Los alumnos Del colegio Virgen De Vírgenes De Puente Piedra También Son miembros Del canal Ya También Se están Viendo Los 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 alumnos Del colegio Izaguirra De Ariel Independencia También Se están Viendo ¿No? Entonces Cristian Es tu Momento Sí o Sí Cada Uno vive Es su Momento A ver Cristian ¿Cuáles son Los materiales Empleados En la Arquitectura Wario ¿Cuáles son Los materiales Empleados En la Arquitectura Wario A ver Cristian Cristian A la una Adobe Y piedra Exactamente Cristian Adobe Adobe Y piedra Adobe Y piedra Ahora Bueno Prácticamente En la Ruleta No está Programada No está Programado Axel Conterra No No está En la Ruleta Bueno Ha sido Un pequeño Descuido Mío Pero si Axel Está aquí Vamos a ver Finales A Ser Dóla Armin A Romero No Contreras ¿No? ¿Está aquí Contreras? No creo Que no está Contreras ¿Crees que Pueda Responder Contreras? ¿Tú Estuviste Desde el Lunes? Contreras No Desde el Marte De ayer Ya está No te preocupes Contreras Ya vamos El Coordinador Ya Ya me Dirá Cuál es Su Situación No te Preocupes Tú Tú Ya Bueno Chicos Es Haciendo Todos Los Orales ¿No? Entonces Bueno Prácticamente Un día Ha sido Un día Muy Productivo ¿Ya? Todos han acertado Menos Uno Nada más Y Ah no Faltan Pinares ¿Estás aquí Pinares? ¿Ya llegó Pinares? Sí profesor Pinares Mira En el caso Yo me olvide Y cualquiera Llegue tarde Para cosa Cuando llegue tarde ¿No? Por ética ¿No? Tienen que pasar Al último ¿Ya? Pero si En el caso Yo me olvido Tienen que decirme Profesor Yo A mí No me he tomado Orales ¿Ya? Por favor Háganme Por favor Si no me acuerdo De Pinares Dios mío A ver Pinares Tenemos aquí Nos dice Lo siguiente ¿Cuál fue Dentro de la Arquitectura Wari ¿Cómo fue Su planificación? ¿Cómo fue La planificación De las ciudades En la cultura Wari A ver Pinares Pinares A la una Planificación Urbana Fue Urbana Las ciudades Fueron Urbanas ¿Ya? Así Esto Ya te estaba Poniendo falta Ya No Entonces Hoy día Solamente Han faltado Tres alumnos Si están aquí Bueno ya Medina Todavía no ha llegado ¿Ya llegó? Nicole Medina Todavía no llega Nicole Medina A ver Tarra Fidel Tarra Ya está aquí Fidel Tarra Todavía no llega ¿No? Juanuco Carlos Esmig Está aquí Carlos Esmig Todavía no ha llegado ¿No? Son las Estamos en el minuto Veintiocho Con cinco Y todavía no llegan Los alumnos ¿No? Hoy día Ha sido un día Muy productivo Prácticamente Solamente Digamos Tres alumnos No han respondido Lo cual Bueno Es un porcentaje Muy alto Me alegra Que la mayoría Hayan respondido ¿No? Bueno Entonces Vamos ahí Latacoles Chicos Vayan a ver Los latacoles Vayan a ver Los latacoles Chicos Vayan a ver Los latacoles Vayan a ver Los latacoles Chicos En latacoles La tarea 4 Ya está colocada Ya está Usted lo pueden ver Aquí Y acá está Siempre En la parte de abajo Cuando vean Cuando entran A ver La tarea En esta parte Aquí Dice La fecha El 28 Como cultura General Contreras Lo desarrolla Contreras Como cultura General No se preocupe Está programado 835 Ya Voy a ponerlo 835 Si pueden Entrarles ahora 4 minutos No Mucho Ojalá Lo voy a cambiar Ya Todos los Unidos Abiertos Son latacoles No Voy a poner A 833 No 834 Lo voy a poner León Para que tengan Dos minutos Concentra Ya sabe La práctica Solamente dura entre 10 a 5 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas solo se marca una respuesta nada más, el alumno que no esté con su cámara se le baja 3 puntos si la pregunta es para completar solo se escribe con minúscula y con tilde si fuera el caso de que hubiera dos huecos, dos palabras para completar, se coloca la respuesta, seguida hay una coma y sin dejar espacio estamos en el minuto 8 y 33 a un minuto supuestamente ya todos tienen abierto su data college el examen ya está siendo publicado ya está publicado el examen pero todavía falta un par de segundos ya lo pueden ya lo pueden visualizar en su tablero, aquí está aquí está la práctica ya entonces la tarea y la práctica ya a la hora voy a cambiarlo ya hay un error acá está para 4 minutos voy a poner voy a poner 35 porque ya 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 son uno tiene 4 y se termina con 540 pues no es raro que no se 8 y 34 chicos 8 y 35 estaba para empezar ¿no? 8 y 35 ya falta un par de segundos todavía ya 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 ¿Ya puedes entrar? Aquí está la cara, esto es las 8 y 25. ¿Ya están los 3 alumnos? No, no, la mayoría. ¿No? Pueden ir desarrollando. ¿Ya? 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 Gracias. 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 ¡Lenteje! Me pongo lenta. Le pongo un editor... ¿Algún problema con alguna pregunta?... No, no hay niño. ... 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 y llegó y yo lo dije escuchando se puede retirar para que la red de la plataforma sea un poquito más más rápido ¿no? ¿no? Ya acabó el examen, ya. Ya acabó el examen, ya. Y nada más está sucediendo, pero no sé por qué sigue. Ya acabó la hora. Entonces, si YouTube nos gustaba un par de minutos más, el turno nos gustaba un par de minutos más. Ya, YouTube está aquí. Y termina.